Seguimos en espera de la salida Y dieron la salida y se fueron a la lucha última El brinco Italian Sommer a la parte de afuera Yurubi está buscando y consigue la delantera Pero adentro Play de Max desarrolla velocidad que la lleva a dominar En el poste de los 1100 metros Play de Max despega un cuerpo Yurubi al segundo al pescueso Fonsocker al tercero a cuerpo y medio en el cuarto afuera Hilda F en el quinto está acomodándose Prince Smiley Seguida por Monchis que viene adelantando Cuando entran en los 900 finales Play de Max domina por cuerpo y medio Para el segundo sigue la lucha Yurubi afuera Adentro Fonsocker a la lucha Viene uniéndose ahora en la baranda Prince Smiley A dos cuerpos en el cuarto está colocada Hilda F para el quinto Viene tratando de avanzar ahora entérate en pelea con Monchis adentro En los 600 finales Play de Max cabeza en la delantera Yurubi a la parte de afuera la viene desplazando Pasa a dominar en los 500 Despega un cuerpo claro para el segundo Se coloca a la parte de afuera Hilda F en el tercero Está corriendo Prince Smiley Luego está quedando Play de Max seguida por Monchis Entran a la recta final al frente Yurubi por medio cuerpo Hilda F ataca con fuerza a la parte de afuera Están parejas a 200 metros para el final Hilda F pasa a la delantera y despega un cuerpo Para el segundo adentro Yurubi el tercero lo busca Monchis A 100 metros para el final Hilda F se despega en los 50 Tiene tres cuerpos sigue ampliando Va a ganar por cuatro cuerpos mínimos Para el segundo llega Yurubi el tercero aquí al final Para Minister Yaris en una llegada bastante cerrada Gracias por ver el video